Yo me llamo José Luis y mi oficio de mí es el llavero, ¿no? Aquí en el cementerio siempre necesitamos uno que abra los nichos, a veces se lo pierden las llaves, o siempre están con problemas de romper el candado y entonces se lo abrimos, lo hacemos las llaves. Todo eso se alza adentro, a veces no hay por qué, para ir a otro lado es muy lejos y por eso estamos cerca al cementerio. Y la mayoría son con cerraduras, chapas, que se pueden abrir, sacar, hacer llaves. ¿Cuál es el día que hay más trabajo? Los días domingos y sábado. Lunes de albis se lo dicen, ¿no? Lunes de albas no, tres días. ¿Y por qué la gente le pone la llave a la tumba? ¿Qué guarda? ¿Cómo se evalúa? No, siempre es una tradición ponerle una lápida, que realmente lo hace quedar bien al lugar del nicho, donde se queda bonito, ¿no? Y eso es lo que va la gente haciendo. Y le ponen cerraduras, como le he dicho, de adentro para nosotros, ¿sabes? Y la gente muchas veces lo pierde. Entonces no saben a dónde acudir y para eso vienen a nosotros, por estar cerca aquí, para ayudarlos.